Bienvenidos a la voz municipal. A pesar de los pocos meses de gestión de la nueva administración municipal, se espera tener hasta el mes de diciembre un avance financiero aproximado al 70%. Esta apreciación corresponde al alcalde municipal, doctor Ramiro Vallejos, quien dijo que a pesar de las adversidades con las que se inició este periodo municipal, se cumple gradualmente con las demandas de la población. Que este porcentaje no es alto, es bajo, como les dije anteriormente, hasta final de gestión vamos a llegar aproximadamente al 70%, que es un porcentaje ponderable. Lo digo esto porque hemos tenido inconvenientes, y ustedes lo conocen muy bien, que al iniciar nuestra gestión hemos encontrado un gobierno municipal desorganizado, sin información y además con grandes problemas económicos que no hay que echarle la culpa del todo a los que se han ido, sino que ha habido el bajón económico que ha perjudicado de gran manera y además de que se ha demorado en las transferencias de parte de la subgobernación hacia el municipio y también de la gobernación departamental hacia el municipio. Estamos haciendo de que no haya paralización de las obras, al contrario, se continúe cancelando las planillas para que las mismas concluyan lo más pronto posible, así se liberen de esas responsabilidades y podamos iniciar la próxima gestión con nuevos proyectos que beneficien a nuestra población. Como parte del trabajo intergubernamental que realiza el alcalde municipal, Ramiro Vallejos, este próximo viernes conjuntamente el asambleísta departamental, Wilman Cardoso, harán importantes anuncios en temas de salud y educación. La construcción de un nuevo hospital de segundo nivel, una nueva unidad educativa financiada por el gobierno departamental y el gobierno nacional. El gobierno municipal ha estado recibiendo apoyo del asambleísta departamental como también del gobernador departamental de manera constante y a partir de eso se ha podido comprometer al gobernador departamental que pueda gestionar y además impulsar la construcción de un hospital de segundo nivel y es por este motivo que el día viernes de la presente semana se va a realizar un acto de anuncio formal y oficial por parte del gobernador y nuestro asambleísta departamental de lo que se ha estado trabajando para poner en práctica lo que nosotros ya hemos anticipado por los medios de comunicación social. Fíjicamente que el gobierno municipal también va a comprometer algunos recursos que tiene que ver también con su responsabilidad que tiene en el medio. Va a asignar el terreno donde se va a construir. Es un trabajo concluyente, lógicamente que la mayor parte del financiamiento lo va a cubrir la gobernación departamental. La Organización de las Mujeres Bartolinas, luego de haber sostenido una reunión con el alcalde municipal, destacaron la predisposición de la autoridad Edil, quien se comprometió a viabilizar sus demandas, talleres de capacitación, mejoramiento de una posta sanitaria, entre otras demandas, que será en realidad en la próxima gestión 2016. En tejidos, costura, peluquería y transformación de alimentos, repostería, en todo lo que sea digamos que viene para nuestras hermanas también en prevención de violencia. En las gestiones anteriores nosotros no hemos podido coordinar con el anterior alcalde. Ahora nosotros queremos que coordine el 2016 como con Bartolinas y ahora eso nos ha dado y a la respuesta del hermano alcalde, que sí nos vamos a coordinar con él. Entonces todo eso le agradezco al hermano alcalde que nos ha recibido, ningún año hace nosotros sabíamos reconocernos como Bartolinas aquí en el municipio. Responderle también de acuerdo a las posibilidades que tiene el gobierno municipal, nos han planteado de que podamos nosotros ayudarle al sector de las hermanas Bartolinas para que puedan capacitarse en distintas áreas y además para que se pueda trabajar en lo que es prevención de la violencia en la familia. Hemos acordado de que este tema ya de manera puntual se va a analizarlo, se va a programar los trabajos con el servicio legal integral municipal. En el caso específico de la salada ellas han conseguido, gracias a su gestión, apoyo de la embajada alemana y quieren poner en práctica y en funcionamiento su posta sanitaria y nosotros como gobierno municipal vamos a apoyarle en poner en mejores condiciones el ambiente donde tienen destinado para el funcionamiento de la posta sanitaria. Usted se informó en La Voz Municipal, gracias por la atención dispensada.